Limota 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 Escucha Lo que se comete en La Habana Dicen que azúcar negra Vienen maltratando la tela Y haciendo lo que le da la gana Vaya Es que siguen preguntando Que si estoy en el evento Que cosa Es que vengo maltratando Y diciendo Que yo no creo en el evento Ayer comentaba con Ramón Que clase de toque Tiene asunción También comentaba de María Tremenda chamata fanática mía Me preguntaba como me fue por Europa Que si la pacotilla Que si la buena ropa Que dice que la estoy tirando buena Que ahora me ve maltratando la tela Y canten los chamacos que se la tiran buena Que dice Que si me tiro un sombrero Me tiro vaya a ver como quiera Vengo maltratando la tela Y es que sigo siendo yo Pa' que no te quepa duda chula Vengo maltratando la tela Sigue siendo azucarnera La más rica y dulce de Cuba Vengo maltratando la tela Vengo maltratando ¿Que lo que dice? Vengo maltratando la tela ¿Quién usa toda la vida? Vengo maltratando y tirando la tela Vengo maltratando la tela Vengo maltratando la tela Crevaraos Vengo maltratando y tirando la buena Yo se que te gusta que me la tires buena Sabes que ando con la cartera llena Baja mi concierto, ya estás con el veneno Y yo como siempre a ti te mato con el freno ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Si ya todo el mundo sabe cómo es que me toco yo Arriba de la tela te hago mover la cintura Yo soy la sudanera, la más dulce de Cuba Vive con manga larga, son culos Y con manga larga, tirando tu pelo Y mira cómo vengo ahora Como a nadie le importa Vive con manga larga, con culos Y con manga larga, tirando tu pelo Como a nadie le importa Y ya le mamos pa' que no le bores Como a nadie le importa Pa' los maltratadores de la tela de la risa San Miguel, Playa, Mariana Para nadie le importa Pa' la gente de Suiza, Italia, Francia, Holanda Como a nadie le importa Pa' mi gente de Perú Como a nadie le importa Si ahora soy yo Y el que es de la vida buena Como a nadie le importa Si ahora soy yo Y el que es de la vida dura Como a nadie le importa Y esto es Cuba Ja, ja, música No a nadie le importa Ay, na' más No a nadie le importa Ay, mira tú Y anda como quiera Y es que yo Vengo a mi manera Y yo sé Que te desespera ¿Qué dices? Vengo maltratando la tela Mira tú Anda como quiera Tremenda cojera Vengo a mi manera Y yo sé Que te desespera Maltratando y tirando la buena ¿Qué fue? Vengo maltratando la tela Y catarabopú espera Que me iba a dejar hasta afuera Vamos limón Maltratando y tirando la tela Acerera Vengo maltratando la tela A tú no sabes quiénes somos A tú no sabes quiénes somos Maltratando y tirando la tela Los huevos de azúcar Los huevos de café Andar andando Vengo maltratando la tela Exceso de equipares La identidad ¿Qué está pasando? Maltratando y tirando la tela Se acuerdan de penareno Muchachos ¿Qué está pasado? Vengo maltratando la tela Se acabó el pecado Y el capítulo está cerrado Maltratando y tirando la buena